Somos Canal HN Al servicio de la fe Hoy, 2 de septiembre, celebremos en la fe al Beato Bartolomé Gutiérrez. Bartolomé es un nombre masculino de origen hebreo, cuyo significado es hijo de Ptolomeo. Nació en la Ciudad de México el 4 de septiembre de 1580, hijo de Alonso Gutiérrez y Ana Rodríguez. Fue bautizado en la Parroquia del Sagrario Metropolitano. Con 16 años, ingresa a la Orden Agustina. Hizo sus estudios en el Convento de Yuriria, Michoacán, profesando el 1 de junio de 1597. Ordenado sacerdote, fue trasladado a Puebla, al Convento de San Agustín. Por estas fechas ya tenía deseos de ser misionero y mártir. Sus hermanos de religión se burlaban de él porque era muy gordo y no podía soportar las fatigas del misionero. Pero él respondía con jacosidad. Tanto mejor, así habrá más reliquias que repartir cuando muera mártir, porque algún día iré a Filipinas y de allí a Japón, donde moriré por la fe de Cristo. Sus palabras resultaron proféticas. El 22 de febrero de 1606, se embarcó en Acapulco y llegó a Filipinas el 1 de mayo siguiente. Allí, los superiores al ver sus cualidades, lo nombraron maestro de novicios, desempeñando este cargo durante un sexenio. Tenía una gran facilidad para los idiomas, era un buen latinista, y aprendió pronto el japonés a pesar de las dificultades de esta lengua. En el año 1612, se embarca a Japón, y en 1613, es nombrado prior del convento de Uzuki. Como dominaba bien el idioma japonés, se entregó de lleno a la evangelización, teniendo pronto a su cargo una gran comunidad de fieles. En 1614, hubo un decreto de expulsión para los religiosos, y en noviembre de este año, el Beato Bartolomé fue capturado y expulsado de Japón, volviendo a Filipinas, donde nuevamente fue maestro de novicios. En Japón, la persecución recrudeció a raíz del martirio del Beato Fernando de San José Ayala, Osa, y las demandas de refuerzos llegaban a Manila porque los fieles ocupaban pastores. Algunas crónicas precisan que se pedía la vuelta del padre Bartolomé Gutiérrez porque éste había dejado un buen recuerdo. Así el provincial designó que volviera a Japón, acompañado del Beato Pedro de Zúñiga, regresando ambos a tierra de misión el 12 de agosto del año 1618. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!